que onda también necesito porque esto haciendo estos vídeos ahorita para que los pueda sacar y todo eso pero ahorita necesito hablar de algo que de verdad estoy bien enojado o más frustrado por y es mi favorito club el atlas bueno si si no saben el atlas ahorita ayer le perdió a pachuca 4 a 3 me imagino que era un buen juego pero era por vix y yo no voy a pagar para eso pero si le perdieron iban ganando 2 a 0 y lo dejaron ir así juega el atlas pero honestamente este yo creo que va a ser un año muy difícil y muy frustrante porque ya sabemos que después del juego contra puebla no sé cómo la jornada o el nuevo o algo de la clase de la apertura no ganaron un juego hasta juárez donde ganaron 2 a 1 en el jalisco pero una ganada es una ganada es una horrible ganada y yo creo que eso era pura suerte yo creo que es una pura suerte porque yo creo que el atlas yo creo que va a ser un mal año yo estoy feliz que finalmente ganaron después de como 8 partidos pero yo creo que esto va a ser un año bien mal yo creo que van a terminar último en la liga y no quiero decir eso pero si yo creo que es lo que va a pasar porque tal dicen que tal vez se calienta o algo pero no esto no va a pasar pero si estoy bien estoy bien hartos de esto cosa nos costó nos costó tanto para ganar esos dos ligas pero y ahora estamos últimos somos uno de los peores sí solo quiero que no pierden contra chivas otra vez estoy bien hartos de perdiendo contra chivas a lo menos eso a lo menos dame esa una cosa empata a lo menos contra chivas odio a las chivas odio a club américa pero yo prefiero perderle a club américa si le van a ganar a las chivas pero sí así me siento no voy a decir todo lo que yo me siento porque si no este vídeo va a durar tanto así que sí adiós